Con ello vamos a tocar este tema del último disco del año pasado, que consistía principalmente en arreglos de tangos hiper conocidos. Entonces vamos a tocar cuatro o cinco de esos y después para terminar vamos a hacer otra serie de tangos chinos, tangos chinos. Entonces vamos a empezar con la comparsita. ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Ahora vamos a tocar otro tango un poco conocido que se llama La Jumba. Música